Sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase que se llama La fábula y la nueva fábula. En este video les compartiré algunas anotaciones sobre qué significa este género narrativo, cuáles son sus características y también algunos ejemplos de fábulas clásicas. Por otra parte, haremos algunas reflexiones sobre cómo se presenta la fábula en la literatura contemporánea. Para ello me basaré en un artículo que escribió Aninkarín Cliven de la Universidad de Salamanca. Al final del video les mostraré un ejemplo de una fábula que pertenece a un acontecimiento social que actualmente estamos viviendo y padeciendo como sociedad. Los invito a quedarse hasta el final del video. Muchas gracias por su atención. La fábula es una obra literaria cuyos orígenes se remotan a la Grecia Antigua. Entre sus características más sobresalientes, destaca que los personajes en su mayoría son animales. Quizá el fabulista más antiguo del cual se tiene noticia es Esopo, que vivió en el siglo VII a.C. Una de sus fábulas más reconocidas ha sido La cigarra y la hormiga. Otro fabulista es Fedro y su fábula más reconocida es La zorra y las uvas. Posteriormente en Francia surgió John de la Fontaine, cuyas obras literarias aparecieron entre 1668 y 1694. Y una de las fábulas que más conocemos es la de la tortuga y la liebre. Otros fabulistas han aparecido en la historia. Tenemos aquí a Tomás de Iriarte, un fabulista español, cuyas obras se presentaron cerca de 1750. Y una de sus fábulas conocidas es El burro flautista. Otro fabulista español es Félix María Samaniego, cuyas obras se aparecieron en 1801. Entre sus fábulas más destacadas está La gallina de los huevos de oro. Todos estos fabulistas y todos estos ejemplos son una muestra de que la mayoría de las fábulas tiene como personajes principales, así lo había mencionado, animales. Seres que desarrollan una historia y que al final presentan una moraleja o enseñanza. Digamos que esta es la estructura o las características más sobresalientes de la fábula clásica. Hoy en día, en pleno siglo XXI, tenemos otros tipos de fábulas. Las llamaremos La Nueva Fábula, como a continuación se verá. Es así como encontramos que de manera general, la fábula muestra para enseñar, moraliza, usa un tono humorístico, burlón, irónico o sarcástico. Estos tres aspectos pertenecen a la fábula clásica. Y por eso se usó por mucho tiempo como una herramienta didáctico moralizante, del cual se podía extraer algún aspecto crítico, ya que la fábula pretendía persuadir. En la época actual, ese aspecto crítico sigue prevaleciendo y da origen a lo que conocemos como la nueva fábula. Esta nueva fábula pretende desarrollar su potencial crítico, que ya se mostraba en la fábula clásica, pero es en esta época donde se va a ser más evidente. Y ese potencial crítico desea mostrar las actitudes de la sociedad contemporánea. En el artículo que lleva por título Augusto Monterroso y la fábula en la literatura contemporánea, la estudiosa Cliven analiza que quizá uno de los fabulistas más representantes de la nueva fábula es Augusto Monterroso. Este escritor hondureño, nacionalizado guatemalteco y exiliado en México, vivió entre 1921 y murió en 2003. Un escritor que además de realizar diversas fábulas, también escribió cuentos. La investigadora de la Universidad de Salamanca, resalta de este escritor aspectos relevantes de las fábulas que dejó para la posteridad. La investigadora dice que las fábulas de Augusto Monterroso manejan el tema de la alienación, esta forma de sentirse extraño o ajeno a un mundo o a una sociedad, como va a pasar o suceder con los personajes de este escritor. Otro aspecto son que muestran la verdad a través de la paradoja o la contradicción. Son obras abiertas que exigen la participación del lector. Una vez que el lector termina de leer su texto, el texto de Monterroso, se ve obligado a pensar, a participar, ¿qué nos quiso decir en esa fábula? Vamos a encontrar también la ironía como un recurso retórico en la creación de las fábulas. Y también, las fábulas de Monterroso no predican una moraleja, sino que intentan revelar defectos de la sociedad actual. Vemos nosotros que en las fábulas clásicas, cuando está a punto de terminar el relato, en la historia se dice, moraleja, o se anuncia a través de una frase. El mensaje es, sin embargo, en las fábulas de Augusto Monterroso no vamos a encontrar esas frases o esos términos, sino que el lector por su propia cuenta tendrá que buscar o interpretar cuál es ese mensaje o cuál es la crítica que se está exponiendo en las fábulas. Una de las fábulas más conocidas de este escritor y que ha recibido muchas críticas y estudios a lo largo de la historia en que se escribió La oveja negra, una fábula muy corta, pero que tiene mucho análisis e interpretación para ver varios defectos o críticas a la sociedad contemporánea. Otra de sus fábulas, El perro que quería ser un ser humano y también una de las más conocidas, La rana auténtica. Ahora los invito a ver una representación de una fábula en la modalidad de teatro de papel. Esta fábula de mi autoría se llama Vacas en protesta. Espero sea de su agrado. Cansadas del maltrato de los pobres, un numeroso grupo de vacas decidió levantarse en protesta por todos los abusos que habían sufrido sus compañeras vacas. Ellas argumentaban que estaban ofendidas por la violencia desmedida con que muchas de las vacas habían sido heridas. Decidieron hacer sus pancartas. Carteles Carteles Anuncios Y escritos En los dos en los que expresaban Ni una más Basta del vaquicidio Muera el toriarcado Así emprendieron su marcha Unas Despieres Unas 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 de establo y de establo, hasta llegar al establo presidencial. Allí se enfrentaron con otras vacas policías que estaban encargadas de salvaguardar la seguridad del establo presidencial y de la comunidad que lo rodeaba. Pero las vacas curiosas que llevaban carteles de ni una más y basta en vaquicidio, se salieron de control. Incendiaron, rompieron, destrozaron y también lastimaron a las vacas policías. A lo lejos, una vaca que había sido herida y maltratada por su toro, le decía a su becerro pequeño, hijo, yo te educaré bien. ¡Gracias!